Bien Estoy a tu izquierda, nigga Ok Ok, entonces deja pisar la Q Te aparece el pico El escane de minerales, seleccional Y dale un click El escane de minerales Dale un click Te aparecen como punticos Si Y los que te aparecen más grandes son los que están más cerca Y los que te aparecen más pequeños son los que están más lejos ¿A cuál tú quieres ir de todito? A los... A los más chiquitos, ¿no? No, nigga, a los más grandes A los más grandes, porque cuestan más, supongo No, que están más cerca, eh Eso es lo que vamos a firmear, estilo Fortnite No, es que tú veas que esté como más cerca, ¿cuál? Por aquí que está Para allá Entonces, mira Cuando tú le das corre, te aparece el vigor El vigor es letamina Entonces, cuando eso se... No dejes que se va a hacer nunca entero, me dijo Armando ¿Qué fue? Para que se te caiga de una vez Tú te agachas Y te detienes ¿Está en el revés? No caminas Hasta que se llene Póntela bien Entonces, vamos a buscar eso que tú dijiste Póntela, tú sabes Pero inteligente Dale, te caigo atrás Una araña Una araña Una araña ¿Cómo diablos? Entrate ya, hermano. Estoy buscando a la home. Estás como por debajo. ¿De dónde estás? Ah, ya te vi, ya te vi. Son los punticos que aparecen brillando, es el objetivo. Ajá. Entonces cuando tú llegas a eso, le das la Q, selecciona el pico y empieza a picar. Mira, aquí hay, yo creo. Ya te lo pusiste. Aquí estamos a 6, cabrón. Un 6 inteligente. Ah, Dios. Ah, aquí mismo es. Eso mismo, entonces. Pícalo. El cuarto game de Tigre. Cuando tú lo piques, le empiezas a dar a E, fe. Vamos, yo me acuerdo de Fortnite todavía. No, ya. Otro material. Yo creo Fortnite estratégico, pero con 5 veces más bien. Más realiza. Más realiza. Me acaban la bala. Disparale esa mierda. Tú cambias de arma dándole... A uno y a dos. Ya. Hay que buscar más materiales, ¿cuántos son? No, lo que tú quieras. Cuando tú quieras, nos vamos. Aquí hay uno aquí. Hay gente, Blonde. No, no, no. Eso es gente. Huyan, mi pecho. Mándense, pero ustedes no se imaginan la forma de que les supejo la bomba. Y disparando están estos muy huaperras. Así ellos supieran. Hay todo por muerte. Ahí hay otra araña. Yo no tengo balos. Blonde. Que ahí me atraben. Vamos, vamos. Que ya está bueno. Oiga, busquen ese mapa. Ya yo la vi, la nave de tracción. Ya es menos huidero. Ustedes no se imaginan. Ustedes no saben lo mala fe que son la gente en ese juego. Esto. Hay que unir todos los malos pequeños. Eso es el que va a correr es como raros. Mira de los perritos ahí. Omítelo. Agachado para que se caiga la estamina. Lítido. hay que estar más ahí que la atracción todos esos pájaros raros se parecen a los pájaros de la lua este dale mega ven 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 inyecciones ay mando como se suelta un equipo a otra gente sueltándolo afuera igual que forna no o sea asaltándolo por afuera diablo aquí si hay perro la quereta compadre la creta compadre la maldita puta madre ande el diablo dale dale es que está 337 no porque nada más es para allá que estamos yendo ni andy tú no lo vas a entrar con ellos yo me voy a dar un baño ahora des un baño compadre tranquilo después de la mañana tiene una vida linda papo después que hagamos el trabajo tú entras andy diablo ya me matan entra papo para que lo ayude andy maricón yo voy a estar aquí con él no está bien no grande tú te quedaste solo ahí porque a mí me matan cayó una jodida nave ahí ellos te dicen como la y como de extraer como que la llama en la nave llega el puntico rojo del mapa donde está ahí mismo cerca y ubica donde que cae la nave que tiene como uniforme dispuesto y tú la pide entonces cuando baje espérate como 10 segundos y te mete en la nave si no hay algo que centimeter no hay una madre lo que materas así y me te voy a dejar con andy y déjame yo cenar y déjame yo cenar ahora para no cenar más tarde me voy a preguntar lo que pone este cagado en la habitación ah eso me todo el mundo se cagado en la habitación la nave de vacación está en camino la he llamado estoy chequeando hombre a ver si llega gente a atacarte a que te atracan ahí mismo cuando yo ve en la nave que va llegando se van para allá a nosotros me hicieron eso muchachos me hicieron todo si me crees que ahora me quedé cambiando una esquina aquí si, bien hay que parar eso un ratico y luego meterse una vez ahí está, cuando la nave ya se va y arriba te pone como un rojo, una belleza y no se va, se va lleno mientras hay que jugar La nave de evacuación ha aterrizado. El rojo se puso. Me fui. Y es fácil, compay. Vale, yo aguanto un rato porque yo no sé nada. Vale, está bien, yo me voy a bajar. Está chulo el juego, sí. Vamos a jugar bien ahora, pero un rato. Tiene gráficos y jueguitos, este sí. Ay. Ay ay ay. Ay ay ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay